Música 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 el áraquí y el áraquí. 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 Pero el problema hoy. ¿Por qué hay un impacto en el áraquí? Para que haya un impacto en el áraquí. En la situación de la acción del áraquí. En el áraquí. No tiene nada. El áraquí. No tiene nada. No tiene nada. No tiene neglected. Muchos puedenesar de préparar al día. realmente puede seranu dólares. Puede ser ex World Housing. Yo tengo своons los cuatro días. Esto se puede poder hacer el幹嘛 mine. Puede tener Sega. Puede tener que supong muốn ser un buen resultado. Sinudno. las personas que quieren estar objetivo. En todo lo que tiene que ver el mundo que puede ser el rizcador del día a día No va a ofrecerle algo Y hay videos que se denuncian sobre el acción de la acción Hául 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 o que estas las notificaciones son las ventajas ¿No? ¿A que no te olvidéis? ¿Ap 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días 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 ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que se siente? hasta que el centro de la ciudad y los ciudadanos tienen que tomar acción de los ciudadanos y de los ciudadanos que no se puede tener que ver así que hoy no hay no hay una una vez que el mundo se llegue a la guerra el mundo se llegue a la guerra se llegue a la guerra y se llegue a la guerra Mujudas o Andalos y no hay Como el de la gente En la gente No hay una chuta No hay una chuta Estrategia Y hasta ahora La ley La ley La ley La ley Es la ley Se trata de La ley La ley Esa no es Esa no es 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 Y si se ha pasado, no tengo una venta, solo cuatro meses. ¿Cómo se ha pasado la venta? ¿Cómo se ha pasado la venta? ¿Qué te refiero a la venta? Aún todos los 15 años, todos los 15 años, se ha pasado la venta. Se ha pasado la venta, se ha pasado el cajillo, se ha pasado el cajillo, se ha pasado el cajillo. Esa es una de las ciudades. En el tiempo me da cuenta que el tiempo ha sido un momento del año No hay que tenerlo en barrera No hay que tenerlo en cada uno Es un trabajo Sí, no hay que terla Además, te veo Como que salimos en un año Tanto este tiempo Tanto se le va a un drama La gente se le va a un mundo Y es un hombre Así que es uno de los 12 ¿Una kiddo a un hombre ¿Una bien? Si hay algún Y si hay un hombre ¿Y tú lo harías Y tú tienes ¿Cómo tienes Rؤigen la vida En todo el país 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 En el país En el país En el país En todo 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 el país Hino Y ni En todo el país En cada un país Lowden ¿Qué es lo que está sucediendo? وموازنة 2022 لا زالت لا زالت في مخاضرة ولم تولد إلى حد الآن أخي الكريم الدولة التي لا تأبى بالشعب والتي لا تحترم بشرية الشعب لا تخطط اقتصاد الكوة المتطورة تراها تخطط اقتصاديا تتجهز للأزمات يعني أزمة روسيا وأزمة أوكرانيا قد ضرأت على وسائل الإعلام وقد تجهز لها الكثيرون إلا حكومتنا المقدسة فإنها لم تتجهز إنما هي الآن ملتحية بأكل قوت الشعب أما سيطرتها على السوق التي عن طريقها يمكن أن تسيطر على الأسعاب فليس عندها سيطرة على السوق يعني الآن وصلتني أخبار قبل قليل أن روسيا لا زالت الأسعار فيها مستقرة بينما الاستغلاليون في هذا البلد مع احترامي للطيبين الاستغلاليون في هذا البلد الذين لم يجدوا حكومة ترجعهم قد غالوا في الأسعار وأشعلوا الأسواق في الأسعار واستهدف رقوط المواطن الفقير وغير الفقير فيا أخي الكريم لا خير في حكومة ليس لديها خزين استراتيجي وليس لديها تخطيط اقتصادي الأزمة الأزمة الغذائية التي تعطف في البلد الآن التي تعطف في البلد الآن أين أنتم من التجهز لها أين زراعتكم لم تعتنوا بالزراع لم تحافظوا على أن البلد زراعي محافظة العنبار التي لو تم الاعتناء بها بطريقة صحيحة لأطفحت سلة الغذائية لكل العراق أين الاعتناء بها أين تخزين الأنهار أين السدود أين البحيرات أين التنفيق مع إيران التي سرقت أنهاركم أين التنفيق مع تركيا وطبعا تأتي إيران بالدراجة الأولى في محاربة الأمن المائي أين كل هذا التخطيط بعد هذه الأمور كلها لا نستغرب أن تخرج تظاهران لأن المواطنة قبل أن يحارب في قوته وفي اقتصاده وفي غذائه إن المواطنة قد حورب فيه ثانية نحن نعيش في ظل حكومة لا تحترم إنسانية الإنسان فإذا أتت أزمة الاقتصادية فإن انتجار الشعبي أمر مسلم به وشكرا لبرنامجك شكرا شكرا لك أبو سمية قرار مجلس رئاسة الوزراء الحالي المتعلق بمنح أو منحة حكومية مقدارها ميت الف دينار هي لمساعدة الناس على أساس هذا القرار أثار موجة من السخري على مواقع التواصل الاجتماعي ومناشطين وآخرين قالوا أن هذا حل ترقيعي يضاف إلى جملة من الحلول الشكلية فقط لما يحصل في العراق وخصوصا للحلول اللي تقدمها الحكومة على أساس للشعب العراقي قرار هذا الحكومة أكو بهواية معاني ميت الف دينار أريد أسأل اللي قرر هذا القرار واللي قال إحنا لازم نطل المواطن ميت الف دينار ما أفكر أنه الميت الف دينار شي سوي اليوم بموجة غلاء الأسعار اللي موجودة أدى الناس حاليا أو بالأسواق المحلية وفرضا لو صدقت الحكومة في قولها أنه هي اعتقلت واحد وثلاثين تاجر حاول أنه يغلي الأسعار على المواطنين وينهم وشنو الإجراء الرادع بحقهم بحيث أنه يكونون هؤلاء ردع إلى بقية التجار حتى ما يغلون الأسعار نقطة أخرى مهمة الميت الف دينار المن راح تتوازع وبجيب منه راح تروح بالمقابل ليش الحكومة ما فكرت لما تشوف العالم ضايجين من أو أدهم أكو وجبة صخط شعبي أو غضب شعبي اليوم بالعراق نتيجة غلاء الأسعار ليش ما فكرت بالرعاية الاجتماعية ليش ما فكرت برواتب التقاعد ليش ما فكرت برواتب الموظفين ليش ما فكرت تجد حلول إلى ذن المآسي اللي موجودة في هاي القضايا وقضايا أخرى بحيث أنه المواطن يحس أنه أكو شي راح يعينه ونطيته منحة ميت ألف دينار ولنفرض هاي المنحة استلموها كافة أبناء الشعب العراق اللي مقدر رقمهم فوق اثنين أو عدد نسماتهم فوق الأربعين مليون نسمة والشهر الجاي شان الاسبوع الجاي شلون فاحنا السؤال يعني مصطفى مصطفى الكاظمي وغيره 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 مني فكرون يسوون حل ليش الحل مالتهم كأنما يعني مدوا يديهم كارتون وطاق أي يسووا هاي بتشانسي فكرون عندنا اتصال أبو فاطمة من النجف حياك الله يا أبو فاطمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساذة فل تحييي عليك السلام ورحمة الله أخوة الكريم الصوت مسموع مسموع جدا نعم فضل أخويا أخي إذا أرف السبب بطل العجب أخي أفل يعني إذا رئيس الوزراء المزعوم Eso no es eso, no es eso, no es eso, no es eso. Eso no es eso, no es eso. Eso no es eso, no es eso. ¿Qué es el señor? 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 que no se escuchan los miembros. ¿Cuándo se sienten los demás? Porque los ciudadanos no quieren. La década del XXX, uno de los que demandan que cualquier persona se sienta en el trabajo del gobierno. Desde el 2003, hasta que las elecciones se sienten. Antes de llegar a las elecciones, no se sienten en las elecciones. El hijo delante, de las elecciones se sienten en los libres. Era la la mayoría de los miembros que nos vieron. Era lo mismo. 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 Piensa la contra el presidente del zeal. ¿Cuál va a ayudar al pueblo? ¿Cuál va a ayudar al pueblo del pueblo y la madre del pueblo? ¿Cuál va a ayudar al pueblo del pueblo? ¿Cuál va a dar el desarrollo del pueblo? ¿Cuál va a la mañana? Hoy tenemos una madre. El día tenemos la industria de la población. El día tenemos la ONU con los jefe de la población. El día tenemos el disney en el nombre del desierto. El día tenemos el disney en el nombre de las mujeres. Por ejemplo el presidente me dice que muchos de los jóvenes se arrogan por la mujer, las mujeres se arrogan por el presidente. El día tenemos la mayoría de los jóvenes que no tienen solo sobre el trabajo. no hay que trabajar tienes una gran cantidad de naciones tienes un gran cantidad de los ciudadanos que no saben nada de ellos tienes un gran cantidad de los ciudadanos de los ciudadanos y 90% de ellos tienen que tener estas cosas son las cosas que están en la vida ahora ¿Qué? Hay muchos de los ciudadanos sin dedicarse a la edición de los ciudadanos de los ciudadanos de los ciudadanos de los ciudadanos para n живos o si lo ofrez Sai de a los ciudadanos Y el que no tiene un hijo de mujer, ese es el niño Y es el hijo de la ley Y es el hijo de la ley Nosotros tenemos un miembros de las cosas El maravilloso Si no nos vamos a dar una vez Para que nos vamos a llegar Para que nos vamos a dar un momento ¿Tú creen que te olvidar? ¿Tú creen que te olvidar? ¿Tú creen que te olvidar? ¿Tú creen que estas las historias que se ven hoy ¿Tú creen algo? Hoy hay una actividad nueva. Algunos han dicho que este tiempo era la actividad de la ciudad de la ciudad. Y a la gente se ha vuelto a hacer un acuerdo. Y a la gente se ha vuelto a hacer un acuerdo. Ebo Fátima dice que estas cosas no son las más ni la de la ciudad. Y la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Pero hoy el Irak está en la fuente de Berkhan. El país de la ciudad de la ciudad. No vivía, no veía la vida, la vida es una vida muy buena. Hemos tenido un trabajo muy grande hoy en Irak. Nifayas y las cosas que se han convertido en todo el mundo, en Baghdadi y en el área de la área de los países. Hemos tenido un trabajo en el agua, en el agua y en el agua. Hemos tenido un trabajo en todo lo que se ha convertido en el mundo. En el caso de que Baghdadi se ha convertido en la ciudad de Baghdadi en el mundo para vivir. Esos no se han convertido en la ciudad de Baghdadi en los países del mundo. El agro árago es uno de los mejores planes del mundo. Hoy en el país se ha convertido en una red de las canciones de Baghdadi en Baghdadi en la comunidad de Baghdadi. Una de estas confundidas fue el holo que pasó en las tiempas del mundo. El destino de las cosas que me refiyeron en los links. Salamualecomo, saludos, 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 saludos Ahora el Irak se muestra de la extracción de los ciudadanos y de los ciudadanos. No se ha debido a que la búsqueda y la búsqueda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.